A las 10 y media de la mañana de este martes quedó en servicio un nuevo semáforo que dará mayor seguridad a aquellos automovilistas que ingresan al balneario de Santo Domingo desde la carretera de la Fruta o desde San Antonio. El alcalde Fernando Rodríguez Salarraín, junto a los concejales Mayo y Mella, dieron el vamos al nuevo sistema de semáforos automáticos, cuya inversión alcanzó los 45 millones de pesos. El jefe comunal valoró así esta iniciativa. Incorporamos un semáforo de última tecnología, con incluso iluminación LED, que es una iluminación con ahorro de energía y una mucho mejor visualización de parte del peatón y del vehículo particular. Así que estamos muy contentos y principalmente lo que buscamos en esto es darle seguridad al cruce y bueno, muy contentos. Por su parte, los concejales Germán Mayo y Eleodoro Mella también se refirieron a la importancia de contar con este nuevo sistema de semáforos en el ingreso principal al balneario. Realmente impresionante porque va a brindar seguridad a los vehículos que ingresan y que salen del balneario. Era un anhelo muy esperado por todos los habitantes de Santo Domingo. Si bien va a provocar algunos problemas, pero hemos apostado nosotros por la seguridad de nuestros vecinos. Yo creo que algo tremendamente positivo es una tranquilidad para los conductores, para nosotros. Como concejal, yo me imagino al señor alcalde cómo debe sentirse con esto. Da una tranquilidad enorme porque aquí estuvieron a punto de ocurrir varios accidentes que gracias a Dios no ocurrieron. Para carabineros, la puesta en marcha de este equipo permitirá ordenar el tránsito vehicular en el acceso a la comuna, dando mayor seguridad a quienes transitan a diario por dichas arterias. Bueno, resulta tremendamente importante este adelanto tecnológico para la seguridad tanto del peatón como del conductor, ya que esta es una intersección bastante complicada por el flujo vehicular de vehículos de alto tonelaje. Mis felicitaciones para el municipio y para todo el cuerpo de consejo con esta nueva inversión para la seguridad de la comunidad. Los más contentos eran los usuarios, ya que para ellos representa la solución tan esperada al tránsito vehicular, especialmente en esta época de verano. Bueno, sí, el sistema acá, muy bueno, porque hacía falta acá este semáforo. Hace hartos años ya que tenemos tacos y dificultades para poder pasar, así que con esto es una excelente noticia para todos los que vivimos acá. O sea, es que igual ven, porque antes ayer choqueaba aquí mismo, entonces igual ven. El nuevo sistema de semáforos tuvo una inversión de 45 millones de pesos y funcionará con sensores que son capaces de detectar el lado con mayor tránsito vehicular para darle el paso con la luz verde. De esta forma, los tiempos de detención y circulación estarán definidos por el flujo vehicular de cada arteria.